Desde un actor decapitado, en filmación, hasta un demonio haciendo aparición. A lo largo del tiempo, situaciones raras han pasado en filmaciones de películas de terror. Bien podría ser solo coincidencias, pero eso no les quita ser bastante aterradoras. Por eso, en el video de hoy vamos a hablar sobre experiencias paranormales que sucedieron en algunas películas de terror. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. La profecía La protagonista, Gregory Peck, el escritor, Delvis Seltzer, y el productor, Maisner Four, iban en diferentes aviones que fueron impactados por un trono durante el vuelo. Nadie salió ileso. También después, el protagonista perdió un vuelo donde murieron todos los pasajeros. Esto no fue lo único. Tiempo después de la filmación, el diseñador de escenarios, John Richardson, tuvo un accidente de auto con su esposa. Él sobrevivió, pero ella murió decapitada. De la misma forma que una escena de la película diseñada por Richardson. Twilight Zone, la película El protagonista fue decapitado por un helicóptero durante la producción. El actor, Bill Mowall, había predicho que moriría durante la filmación. Así que tomó un seguro de 5 millones de dólares antes de unirse al elenco. MTV Horror Antes de iniciar la grabación, se encontró un cuerpo muerto en las costas cerca del set. A pesar de que algunos vieron esto como un mal algurio, se decidió continuar con la película. Muchos de los actores, incluidos Ryan Reynolds, eran despertados todas las noches exactamente a las 3 y 15. Horas en las que asesinatos retratados en Amirville ocurrieron en realidad. La posesión En la película, había espíritus malignos llamados Dubik, que eran encerrados en una caja. Si estos demonios eran liberados, podía poseer a los seres humanos. Durante la filmación de la posesión, este objeto se encendió sin ninguna explicación aparente. Los actores se negaron a que reemplazaran la caja porque pensaron que estaba maldita. Psicosis Durante la grabación de Psicosis, Mara Davis, la doble de la protagonista Janet Leight, fue asesinada por el encargado de mantenimiento. El motivo era impresionar al director de la película, Alfred Hitchcock. Tras el asesinato, el director reunió al elenco y el equipo técnico para decirles que ahora tenían una ración muy importante para terminar la película, honrar a Mara Davis. El Conjuro La película está basada en las vivencias de la pareja Warren. En la primera entrega, ayudan la familia Perón, quienes aseguran que estaban siendo atormentados por espíritus. Aún en el tiempo de la grabación, la madre e hijos de la familia estaban vivos y muchos visitaron el set de grabación, salvo la señora Perón, quien aseguraba que los fantasmas no se habían ido del todo y de visitar las grabaciones podrían atraerlos de nuevo. Nadie se explica que, cuando alguno de los familiares entraba al set, un frío viento entraba con ellos, de la nada. De hecho, ninguno de los miembros del cast podría detectar señales de viento en el exterior. Y también se quemó el hotel donde se hospedaba el elenco de la película. Y este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció y si quieres que les cuente más sobre sucesos extraños que sucedieron en filmaciones de películas. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Gracias por el apoyo y hasta la próxima.